Espectacular cocina, sala comedor con terraza Todas las conexiones de luz, internet y cable para su total comodidad Muebles altos y bajos en la cocina, muy buena grifería Su propia lavandería amplia, también se podría condicionar ahí un cuarto de servicio o para visitas Otro dormitorio que no es el principal, sin embargo cuenta con clóset de techo piso El dormitorio principal, dos clósetes a ambos lados para la pareja Totalmente iluminado Conexiones, internet, cable Su propia caja de luz Y su baño con tina Tucha de agua caliente y todas las conexiones con sus mezcladores de agua fría y caliente Espero les pueda servir